Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre el salbutamol. El salbutamol es un medicamento muy utilizado para tratar problemas respiratorios como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si alguna vez has tenido problemas para respirar o has sufrido ataques de asma, es posible que tu médico te haya recetado salbutamol. ¿Y cómo funciona? El salbutamol relaja los músculos de las vías respiratorias, lo que facilita que el aire llegue a tus pulmones. Así, ayuda a aliviar síntomas como la falta de aire, las sibilancias, esos pitidos al respirar y la sensación de opresión en el pecho. En cuanto a cómo tomarlo, es importantísimo que sigas las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se suele recomendar una inhalación cada cuatro o seis horas cuando lo necesites. Pero recuerda, no te pases de la dosis que te han indicado. Ahora, hablemos de los efectos secundarios. Algunos de los más comunes son temblores, dolor de cabeza y palpitaciones. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si experimentas efectos más graves, como dolor de pecho o un ritmo cardíaco irregular, busca ayuda médica inmediatamente. También es importante que informes a tu médico si tienes cualquier otra condición médica. En resumen, el salbutamol es un medicamento efectivo para tratar problemas respiratorios, siempre que se use de forma correcta. Sigue las instrucciones de tu médico y recuerda llevar tu inhalador siempre contigo. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.